Hola, bienvenidos a un video más. El día de hoy pues vamos a, voy a estar haciendo acá una decoración pues el motivo de la decoración es que pues gracias a Dios y gracias a ustedes por apoyarnos aquí en el canal ya llegamos a los 30 mil suscriptores, así que por eso esta decoración es para ustedes, la voy a estar haciendo con mucho gareño aquí celebrando los 30 mil suscriptores, 30 mil 100 creo que allá ¿verdad? Creo que sí. Algo así y por eso voy a hacer esta decoración espero que les guste, lo que voy a hacer es, la decoración va a ser una ruedita la base es esta, así que voy a poner la alfombra para que se mire mucho más bonita la decoración y voy a hacer pues un almuercito con, invité a Noemilla, Gaelito nada más y nosotros aquí, porque estamos aquí en la casa y pues sí, esa es la decoración que voy a hacer por este motivo de que llegamos a los 30 mil suscriptores gracias ahí a todas las personas que pues todavía nos siguen apoyando, viendo nuestros videos que hemos tratado la manera aquí con Alessandro de grabar un video diario y así subirles un video diario mami, mami, trompeta una trompeta y pues sí, para compartirles más ahí a ustedes, a las personas pues que les gusta ver nuestros videos y a las que nos han dicho que sigamos subiendo videos, por eso lo hemos estado haciendo tratando la manera pues de compartirles aunque sea un video diario o de, a veces pues no, no tenemos que grabar y no podemos grabar pues le compartimos de vez en cuando, pero sí quiero seguir siempre subiendo los videos un video para todos ustedes ajá, compartiéndoles a ustedes bueno, esta decoración pues la voy a hacer con globos y unos globitos con forma de flores ajá los colores que voy a usar son varios colores, van a ser las florecitas en cambio así como para la, para la base o como les dije van ahí de estos colores, pues ya no sé que colores son este es con un verdecito mate sí, son mates yo miro que son mates y este es un verde un piel un color piel así estos van a ir aquí en la base y voy a estar haciendo unas flores con globos así de a colorcitos para que se miren muy bien ayúdenme a poner la alfombra señora sí ajálela para allá ayúdenle a su mamá vamos a poner ajálela, ajálela, dele, 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 dele pero ajálela para allá, ve para allá eso cuidado, cuidado, cuidado ahí está, ahí está ahora ajálela, queda punta, la otra ya se cae ajálela para acá, voy a ya ya mi amor, ya ya no la jale ya no la jale solo voy a jalar ahí un punto solo aquí falta, mira, este lado que quede bien estiradita ajále despacio eso ahí es tú ahí es tú ayúdenme a pasar esta base para allá para en medio levántela dele, 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 dele ahí está, ahí está mi amor ahí está bien eso y ahí es esta base la vamos a rellenar con globos está bien ahí está ahora los globos pues los vamos a ir a inflar allá afuera porque está corriendo mucho aire allá adentro allá adentro aquí afuera está corriendo mucho aire pero lo vamos a ir a inflar allá adentro porque si no allá van a terminar los globos ajá y bueno, ya inflamos algunos globos ahorita los vamos a ir poniendo acá en la base lo que vamos a hacer es rellenar completamente te voy a traer más de este mismo color de los verdes mami toda, toda la base así es así es voy a ir bajando para que cierres tu tirito vaya a traer más vaya que tengo mi ayudante ¿de qué? ajá el chalán díjame ahí ya está llegando me gusta terminamos rápido sí, así terminamos rápido así terminamos rápido ajá con ayuda así termina un ratito digamos así porque así ya no voy yo ya no vas tú echar las vueltas y vueltas ahí también ya está llegando a ver cómo queda se mira un poco para eso lo tienes que rellenar ¿verdad? no no lo voy a empujar aquí mmm ya ya aquí no quieres que le dame pulga los globos ajá porque los tenemos que empujar para que no se mire esto lo de mami es pura teta ajá yo me voy a estar a pura una velita ajá ay pues llena oye de a dos trae mira sí 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 ¿qué ves? guau usted es muy lista ¿verdad? ahorita me muro gracias gracias chulo se mira así esos colores no son tan chiantes ¿verdad? es lo bonito esos me gustó mucho dos y mucho 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 todavía hay bastante adentro sí juegpuchis así es vamos a ver si tú viste si era así el color o tú te los los querés poner de esos colores más o menos le va al al que vi yo mira aquí sí no se está bien ¿verdad? no sí pero los tengo que acomodar porque así tienen que quedar los tienen que quedar juntos cuando quedan así juntos es cuando no quedan bien tienen que quedar así ¿ves? ya ya así ¿ves? juntos estos y así para que quede tropadito es que ya solo los cruce y no los acomode sí pues tienen que ir del mismo lado de la misma forma más que no lleno hay de estos sí tráiganme ¿qué dice? tráiganme dos tráiganme ¿hay más? sí eso ok más y bueno y ya acomodan los lobos así así es como va quedando ahora lo que vamos a hacer es hacer las flores así que aquí tengo voy a hacer las flores de estos tres cuatro colores celeste como azulito es celeste también pero más ah ese es celeste pastel y rosado y morado todos esos son como el otro es lila son como pastelitos para hacer las flores las vamos a hacer así vamos a inflar nomás el ye lo que tiene el airecito ahí un poquito nada más vamos a hacer tres de estos o sea seis globos al centro va a ir esto y vamos a hacer otro un poquito con más aire vamos a amarrar y ahora vamos a usar no mami no de estos globos todos los voy a tirar ya los tiro hoy sí mejor agármelo porque se me están hiriendo ahí está ahí está bueno ya tenemos esto así este va a ser el centro y este va a ser para que nos quede bien a la hora de ponerlos allá en la decoración vamos a hacerlo así lo hagamos duro ahí está y ahora aquí ya lo acomodamos vamos a acomodar cuando ya tengan los cubos así tienen que quedar bolitos para las decoraciones y ahora voy a amarrar esto porque esto nos va a servir para engancharlo meterlos allá a los globos ahora vamos a ir poniendo que esto son los petas metiendo un poco más y el vale listo no no pero vamos a arreglar porque todo se le fue el aire para un solo lugar sí en realidad y ya mira cuál es el centro ahí está ahí está ven y ahora vengan a ver ahora los vamos a ir poniendo salteaditos en toda la decoración vamos a estirar esto para que lo quiera y ahí está miren calidad así es como queda lo de atrás es como la basecita para que quede bien pegadito bueno entonces ahorita lo voy a decorar con las demás flores y ya vamos a ver cómo queda y bueno miren así es como quedó con las florecitas hola de aquí en frente le tiene que echar hay que un espacio para que llenas ay qué hermosa le está echando brillo a los globos bueno entonces así le puse las florecitas esas son las que le puse ya ahora le voy a poner unas hojas pero primero le voy a echar un poco de brillo y luego las hojas y les muestro el resultado ya como queda echarle el brillo eso bueno y bueno así es como quedó la decoración le puse brillo solo a las florecitas les puse un poquito nada más de brillo miren cómo se ve y así se ve completa Gina le sigue echando brillo eso miren así así es como quedaron ya con las florecitas con las hojas las florecitas y ahí está bueno entonces ahorita es hora de ir a preparar el almuerzo y ahí y ahí y ahí y ahí